Esta página en este momento fue reformulada, está mejor diseñada, entonces esto hay que cambiarlo. En primera instancia ahí comienza el código que es la cédula nuestra, el factor de compra, el factor de compra es lo que usted está invirtiendo, desde 10 dólares hasta 480 dólares. Luego viene un factor que es de 168 mil que aparece allí, que ya es antiguo, que era el precio del dólar en ese momento, luego su capital de trabajo, el factor del saldo de su ganancia y luego el patrocinador con el cual usted hizo el enlace. Diariamente su ganancia se refleja en ese factor, diariamente. Esto quiere decir que debe revisar su ganancia con frecuencia, no sé, diariamente, cada dos días. Además refleja el saldo activo de la plataforma el dólar casi. Puede disponer a diario de sus ganancias y podrá transferirlas a su banco y disponer de forma inmediata e instantánea sus ganancias. Recuerde que estamos hablando de ganancias, porque ya usted hizo una inversión de capital, la que haya sido 10 dólares, 20, 40, 100, hasta 400. Hasta aquí llegamos con lo que es la explicación de lo que es el supernodo en México. El cual permite una distribución de una blockchain. Blockchain es por donde pasan todas las transacciones, es el libro donde se asientan todas las transacciones de esta cadena de bloques. Quiero decirles que el supernodo es algo que nos ayuda, nos permite tener confianza que nuestra transacción es automática. No dependemos de ninguna persona que haga la transacción por nosotros. No vamos a esperarlo un día, ni tres días, ni una semana para que nuestras ganancias estén allí. Por otra parte quiero decirles que una vez que usted invierta en el multiplicador de pares, su capital no lo puede mover sino dentro de tres meses. Y tiene enlojes. ¿Por qué? Si usted mete hoy 100 bolívares invertidos, 100 dólares para invertir y los quiere sacar mañana, no es negocio ni para usted ni para la plataforma. Entonces el tiempo de tres meses no es pareciera largo, no lo es. Este tiempo, usted lo único que puede hacer es retirar su ganancia, pero no el capital hasta pasado los tres meses. va a ver todo lo que se menciona aquí del multiplicador de pares, hace su registro, pero como ya yo estoy registrada, le voy a ir directamente a el lindo, dice multiplicador de pares. Quiero decirles también que tanto a derecha e izquierda hay dos columnas donde dice monto de la inversión. Va desde 10 dólares como mínimo hasta 480 dólares. También quiero decirles que la inversión que usted hace puede ser en bolívares, puede ser en dólares, y las ganancias van a ser siempre en dólares. aquí está el bloque de minadores, lo que estamos, yo voy a ir a mi nombre, esto que está aquí es el enlace de Alicia Reyes, muy bien, y aparece multiplicador de pares de Alicia Reyes. ¿Qué vamos a hacer en este momento? Yo voy a hacer una inversión, voy a esperar que la página abra completamente, de 50 dólares hoy. En este momento voy a comprar 50 dólares para invertir en la página, pero vamos a pasear un poquito por acá. Como les decía, la presentación anterior está modificada esta lámina, ahora aparece la fecha y hora de su inversión, el código, vamos de izquierda a derecha, el código es un número de cédula, el factor de la monta de compra, de la compra, el factor en ese momento, cuando yo hice una inversión de 100 monedas, era de 175 mil, que estaba el dólar, mi ganancia, se fue, se invirtieron 3 millones 100 mil, estamos hablando de la tercera columna de izquierda a derecha, y en el momento que hago la inversión, pues se va en 3 millones arriba, 3 millones 900. Y luego el factor en dólares del saldo, mi ganancia ha sido de 6 dólares y puntos y 60. Eso, eso es 8. No es muy discrepiente. Bueno, vamos a encontrar, en la parte de abajo, saldo reinvertido, no tengo nada reinvertido, pero hoy voy a invertir, y en otra oportunidad, cuando volvamos a hacer esta presentación, vamos a ver, cómo se comporta, y cómo está presentado, la cantidad de los cargos en el precio. Lo que siempre se va a reinvertir, son las ganancias, eso hay que tenerlo muy bien, son las ganancias las que se lo invierten. Ok, vamos a la compra. Le doy al botón comprar. Voy a llenar el formulario. Le doy al botón comprar. Lo botón mi dato, número de teléfono. Corregón electrónico. Y me aparece una casilla donde dice cantidad de invertir. Voy a colocar 50, en este caso 50 dólares. Puedo colocarlo en bolívares, en este momento también. Acá tiene la cantidad invertida. El dólar en este momento, pudiéramos calcularlo en 203, pudiera ser. Pero, si me vamos ahí, si me permite la página colocar dólares. Ok, me permite colocar 50 dólares. También pueden ser bolívares. Mi patrocinador, Roraima Fraga. Le doy al siguiente y lo envío. Eso es todo. Aquí está el depósito bancario para comprar multiplicador. Yo no, en este momento, para un depósito bancario no lo tengo porque yo vengo tomando un salto que tengo el multiplicador de pares de 53, 57 dólares. De esos 57 dólares estoy invirtiendo aquí 50. Por esa razón, no coloco acá estos datos de la compra del multiplicador. Pero, para el efecto de las personas que están ingresando por primera vez, deben colocar los datos bancarios, el banco, el número de transferencia, la cantidad depositada y la envía. Ahora vamos a mirar. Esto se demora un poquito, como siempre. Hasta ahora, ¿me copian, me siguen? Sí, Alicia, correcto. Estas cosas hay que tener mucha paciencia, hay que hacerlo con dedicación porque a veces uno anda apurado, pero el internet no. Y a veces se desespera la persona porque de repente no cae, porque no llegó. Entonces, vamos paso a paso. Vuelvo aquí otra vez, el multiplicador donde dice el interredio. Y revisa. Todavía no ha caído. Vamos a esperar un poco. Cuestión de darle chance. Vamos a la página de Gerardo, con el permiso de Gerardo y la audiencia. ¿Cualquiera puedo entrar a tu cuenta? Bueno, si es el enlace, sí, pero no cualquiera puede hacer la transacción, para que quede claro. No cualquiera puede mover su dinero, las ganancias, sobre todo. Claro, la idea es que tengamos más privacidad. Pero esto es una demostración que estamos haciendo siempre. Es un acto en vivo para que se tenga en cuenta de que sí funciona. Como toda plataforma que se está renovando, que se está reinventando, tiene también sus detalles. Pero vamos avanzando. Cuando yo ingresé en el mes del 5 de enero, tenía muchos gritos. que fue a la casa de Roraima. Y me presentó al negocio. Yo no tenía ni idea de estas cosas que iban a nacer posteriormente. Bueno, esto es todo. Vamos a ingresar en la cuenta de nuestro amigo Gerardo Arteaga. Es el primero que aparece allí en el bloque de pago. En el bloque de minadores, perdón. Tomo como ejemplo la cuenta de Gerardo. Porque somos parte de un equipo que vamos trabajando todos los días en este negocio Multiplicador Repair. No se crea que esto ha sido así, que nosotros ingresamos porque no. Antes hemos hecho cantidad de investigaciones sobre el Multiplicador, sobre el Supermodo. Y cada día tenemos más confianza en este negocio que presenta ellos. Ok, estamos aquí en la página de Gerardo. Gerardo, el día 29 de si vamos de izquierda a derecha. Fecha y hora, el 29 de mayo. El código, la compra que fueron a... En este caso, tienes aquí 35.763. Perdón. El porcentaje de la compra, perdón. El factor cuando él compró, eran de 168.000 boliones del dólar. Él tiene un capital de trabajo en este momento, que viene siendo acá, en esta columna. Que es de 29.991.777. La inversión de Gerardo es de 100 dólares. Y ha estado ganando. Aquí tiene un factor de ganancia, pero este que está aquí es momentáneo. Que es lo que ya ha llegado posiblemente en el día de hoy. Su patrocinador, Roraima, también ha ganado. Pero vamos a algo interesante en la página de Gerardo. Es que él ha estado reintentiendo su ganancia. Y aquí nos estacionamos un poquito. El 5 de junio, Gerardo tenía acumulado. Porque esta página, esta presentación es nueva. O sea, la plataforma Etrius ha modificado para el bien de todos. Y ha colocado lo que se llama el total de reinvertido, que antes no estaba. Para el 5 de junio, ya Gerardo tenía de ganancia. En la última columna, donde dice total reinvertido, tenía 35 dólares con 46. Y ya había ganado de la inversión de sus 100 dólares. Él se registró a finales de mayo. Luego el día 6, Gerardo, del 5 al 6, se gana en cantidad de reinvertir 24 dólares. Gerardo automáticamente esos 24 dólares lo reinvierte de nuevo. Y el día 9 de junio, tiene una ganancia. Perdón, estas son ganancias. Tiene una ganancia de 4.99. Él, tres días después, agarra esos 4.99, lo reinvierte. Y se da cuenta que el día 13 tiene más. Tiene 0.91 de dólares. Estamos hablando de dólares. El día 16, él se encuentra que tiene 4 dólares con 70. Y lo vuelve a reinvertir. Y ayer 17, él logra conseguir que tiene 0.86 dólares para invertir. Si sumamos las cantidades de 35 dólares con 46. 24, 4.99, 0.91, 4 dólares con 70 y 0.86 dólares. A esta fecha, que estamos a 18 de junio, Gerardo se ha ganado solamente en ganancias 70 dólares. ¿Qué tal es su ganancia por haber invertido? 100 dólares. East lou, 3. Si sumamos de 3 dólares. Todas las ganancias, el Cide Gusto Capital de 100 dólares. Él invirtió el día 29 de mayo. Ya que todavía no tiene un mes.